qué rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre aletia y su novio amigo no sé cómo le quieran llamar un uruguayo pues que encontró en las albercas por ahí andaban pasando el rato pero pues aquí esta persona se dio cuenta lo que era aletia y se alejó de ella se salió al alberca que aquí le estaré mostrando el vídeo y el momento exacto donde pasó todo esto al parecer pues esta persona es un uruguayo y no sabía que aletia era tal persona así que aquí les voy a mostrar un poquito y ustedes como siempre al final del vídeo dejan su propia opinión al respecto sobre todo esto ya que este el uruguayo no sé si la de este así o se dio cuenta porque una amiga de aletia lo dijo o quién sabe igual aquí les voy a mostrar y ustedes me comentan pero antes de mostrarles el vídeo quiero invitarlos que si les gusta pues dejen su like se suscriban activen la campanita compartan el vídeo para llegar a más audiencia y ahora sí vamos con las siguientes imágenes alex encontró tu segundo amor en playa del carmen con uruguayo hola 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 te enamoraste de aletia en amor real oh my god esto es un amor real les save alex encontró el amor con uruguayo y no me grabes Y bueno pues como pudimos ver Aquí pues este uruguayo O no se quien sea pero estaba hablando en ingles También una amiga de Letza Estuvo pues con otra persona ahí Pero al parecer pues fue la amiga De Letza quien le dijo Al otro amigo de esta persona que estaba Con Letza y después Este amigo del chavalón Pues le también le gritó Que pues era esto y lo otro Y pues se hizo un desmadre Como pudimos ver aquí la estaban pasando Super super bien Letza Con este uruguayo pero después Este pasó todo a que Esta persona se alejó de ella Se fue literal de la alberca Se salió y todo ese rollo y este video Parece que lo compartió Una amiga de Letza Si ustedes que opinan al respecto sobre todo esto Una propia amiga Pues hizo todo esto Que la verdad se me era muy chistoso en el video Pero pues no está nada bien Que una persona pues haga esto tal así Pero ustedes igual comentanos aquí abajito En la cajita de los comentarios También de nuestro contenido Si te gustó el video no olvides que puedes dejar tu like Suscribirte y activar la campanita Para que te notifique cuando subamos nuevo video Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!